Nos desmascamos como pastillas de jabón Entre las manos nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos por darnos siempre a cuentas En amor Escucha atenta por favor ya No te amo, no es decisión echar vapor Ya me he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un avión Nos oye el aire, tú seguirás viviendo Cuando yo me manche Y vas a verte respirando como antes Nos oye el aire Nos oye el aire Nos oye el aire No me lo cancho Escucha atenta por favor ya No te amo No es decisión echar vapor Ya lo he pensado Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un avión No nos oye el aire Tú seguirás y vienes Cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire Que en la cuenta que no soy indispensable Que es por demás el intentar recuperarle Que es inminable para quedarme No soy el aire No soy el aire, tú seguirás viviendo Cuando yo te marche Ibas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire Muchas gracias